Totalmente. Tienen que utilizar el algodón mexicano. Yo acá como que les expliqué, como para que todos podamos hacerla, no hay limitación en esto. Es bien, pero bien simple. Lo que vamos a necesitar como pieza fundamental, que es esto. Esto es cordón de algodón, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo que esto es un algodón? Porque adentro de todo este bordado está oculto el cordón de algodón. No es que yo... ¿Por qué tanto? Yo he ido a la bola de nieve. No. No. Esa es la trampita, entre comillas, ¿no? No. Que utilizamos. Sí, para darle un buen, buen momento en que quiere como si uno corta mucho tiempo, ya que entonces le queda. Está muy bien, ¿viste? Hay que encontrarla. Vamos a trabajar con esta técnica que está muy buena y que tienen que animar porque realmente acepto mi limitación. Yo para la postura no... No, si no, no queda con mi cuerpo. Pero digamos que no soy apta. ¿Así queda mejor? Y esta técnica me hizo súper fácil, me amigué un poco con el hilo y con la aguja, así que te las recomiendo si quieres como empezar a ablandar un poco la mano con esto de la postura. ¿Cómo no necesitar alguna tela de un estampado que no tiene? Que no sea mucho, pero que no sea un estampado muy, muy invasivo, de colores demasiado evidente, porque si tienes que arriba, se tiene que notar bien la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? que lo pueden ver mejor y voy a empezar a trabajar con el cordón, ¿sí? El cordón de algodón, yo les estaba mostrando bastante, ¿por qué? Porque en ese es el tipo de cosas. La visora encoladora. ¿Qué es lo que no debo hacer? Hacer toda la palabra de una con la visora encoladora, ¿por qué? Porque cuando llegué al final se me dejó lo del principio, ¿sí? No se me mueve, ahí se va. Entonces, vamos haciendo de pequeños segmentos y yo quiero mostrarles qué es lo que hago cuando sigo, por ejemplo, a un cruce como este, simple. No lo voy a superponer, porque ahí el volumen sería demasiado. Entonces, corto y continuo. Después lo vamos a ir unificando cuando hagamos el bordado, ¿sí? Cuando hagamos nuestro bordadito. Entonces, continuo ahí. Acá van a ver cómo también nuevamente voy a cortar. Ahí más o menos, perfecto. Corto con una buena tijera, un puntito de pegamento. ¿Y dónde continúo? Así. ¿Sí? Sí, súper fácil. Yo les voy a recomendar que para empezar, me fijan el nombre que termina. Así, ¿no? Tratemos de, como para probar la técnica, elegir un nombre corto, ¿sí? Que no nos asuste. Y probemos qué tal nos llevamos. Después, si decimos, bueno, esto sigue este trabajo para mí, ahí me largo. No tengo ningún problema. Casi una compañera de trabajo que me decía, no podemos enroscar el hilo en el cordón. O sea, cuando hablo del hilo, hablo de los colores que voy a mostrar. Enroscar directamente el hilo sobre el cordón y después pegarlo. Sí podemos. Es más complicado, sí. Así que yo recomiendo que llegamos para acá. Pero podrían también agarrar un poco de color, devolver todo el cordón y directamente ya pegar el cordón envuelto en el hilo de mano. A mí me resultó más fácil de esta manera. Así que ahí terminaríamos toda la palabra. Quiero mostrarles el tema del bordado. Vamos a trabajar en eso. Yo acá se estuve bordando solo la C y la L. Y vamos a hablar un poquito de los hilos. A ver, ¿cómo es esto de la paciencia? Mucha, poca. Si tienen poca paciencia vamos a utilizar más bien un hilo como este. Este hilo de algodón, que tiene un hilo de rosor. Y que vamos a necesitar una aguja que haga acorde a este tipo de hilo. Va a ser una aguja con el ojal un poquito más grande y que pase bien por la peda. Esto se tiene en cuenta. En su paciencia es mayor, podemos utilizar este tipo de hilo. ¿Sí? Que es un hilo más fino. Es un hilo para matramé. Viene que se cumpla de colores. Y lo que vamos a lograr es con una terminación un poco más fina, con temas mezcados. Nos va a quedar bien con el hilo. Sí, va a ser perfecto con el hilo tranquilamente. Más con este tipo de hilo que viene desde el grado. Que van a conseguir muchísima variedad de colores. Yo estuve guardando con el hilo. Estaba como diciendo, necesito algo terapéutico. Entonces me senté en mi hilo de casa. Estaba así, borrando. Estoy detenido. Es algo ameno de hacer. No es por cierto para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Enhebramos, nudito en la punta. Y simplemente la técnica va a ser la siguiente. Voy a tirar, pongo mi mano por debajo y voy a pasar. No es que voy a pasar la aguja hacia abajo, después de arriba. No. Simplemente hago esto. La paso. Se transforma y ya la saco hacia arriba nuevamente. Yo no voy a trabajar ni el reverso de la tela. Siempre con la tela hacia arriba. Voy tirando y lo que yo tengo que lograr es que los hilos me queden bien sujitos. Entonces, con la aguja, lo que vamos a hacer es pasar. Es ir juntándolos de a poquito. ¿Ven? Ahí vamos a ponerlo con el dedo. Perfecto. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una unión como la que yo tengo por acá? Simplemente lo que vamos a hacer es continuar por la línea en la que venimos. Esta. ¿Sí? Y cuando llegamos a esta unión, acá vamos a cortar y vamos a pasar hacia el otro lado. Esto se lo puede mostrar. Ahí va. Simplemente vamos a ir haciendo puntadas bien soltitas, una al lado de la otra. Ir juntándolas bien. Luego que ajustamos la puntada, las vamos empujando un poquitito para que queden todas juntas. Y entonces acá cuando llego a esta parte, rápido no soy para el modo, ¿eh? No voy a decir que soy súper veloce. Pero nada, es un trabajo que se hace lindo. ¿Sí? Es esto, nada más. Cuando llegamos a esta parte, voy a obviar la parte que está del cordón, que está cortada, y voy a continuar por mi camino. ¿Ok? En ese sentido, no hay ningún problema. Hace un momento también me estaban preguntando si sería fácil trabajar sobre la ticela. Sí, la verdad que sería fácil porque es una tela con punto bien abierto y pasa perfectamente. Ahí podríamos trabajar en un momento abierto. Ahí me gusta el tema de... Muy bueno preguntarme de eso, ¿eh? Estuvo bueno. Quedaría con otro estilo, como más rústico, tal vez, para el cuarto ya. Con ese estilo, con un poquito más de rústicidad, que también es rústicismo. La ticela viene de colores, aparte. Le voy a dar un dato importante también, a la hora de hacer este tránsito. Cuando trabajen con la pistola, no se excedan en la cantidad de pegamento. ¿Por qué? Porque se les va a necesitar muchísimo pasar la aguja. Ustedes ponen mucho pegamento. Lo que va a pasar es que cuando quieran clavar, esto piensan que es picona, en caliente se disuelve. Y cuando lo ponemos sobre la tela, luego se vuelve a solidificar. Entonces, ya está bueno. Ya puedo agarrar este pedacito también. Vale. Ahí va. Ven ahí, a ver si me cuento. Pero bueno, lo que vamos haciendo es, luego, ir cambiando de colores. No quiero aburrir con este paso, porque es totalmente repetitivo. No tienen ningún tipo de ciencia. Es corto. Les voy a mostrar cómo lo quedo por el lado de atrás. Es súper simple. Paso para atrás. Ahí, tiro un poquitito. Voy a sujetar con la puntada en serio. Ahí. Y hago un simple nudito. Este trabajo lo vamos a continuar colocándolo en un marco. Un marco de madera. Miren que me molo. Ahí está. Vamos a hacer eso. Muy bien. Así vamos a continuar toda la palabra. Es esto. Simplemente... Todo el mundo lo puede dar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar después? Simplemente un marco. Un marco de madera. Es ideal en un portarretrato. ¿Por qué no? Porque ya no viene con la maderita que va por detrás. entonces la tela nos va a quedar súper tensa porque colocamos la madera por detrás empujando la tela hacia el frente y ya cerramos las patitas, corta retrato ideal, ¿por qué lo podemos decorar? banderines, ¿sí? los banderines son súper simples de hacer es una cernita con los cernitos pegados y ¿por qué no? ya que trabajamos tanto quizá acá se ve nuestro cariño, nuestro amor que pusimos en el trabajo, podemos simplemente comprar este tipo de muñequitos que al tipo de que se encanta, puede ser un osito chiquito, puede ser ese tipo de personajes que bueno, al final le encantan las estrellitas ama la canción, pero si esta es muy chiquita esta es muy chiquita, esta es muy chiquita entonces es que bueno, ponemos una estrellita ahí fíjense qué bonito que queda súper cálido para los chicos nos recordamos con lo que es un regalo, nos recordamos con el cuarto tenemos un regalo, no solo para nuestros amigos sino al hijo de alguien más que al hijo, contigo lo debemos concluir con amor todo lo que hacemos con nuestros manos va con mucho amor, más y es para los chiquitos de la canción, ¿no es cierto? vale la pena bueno, hasta aquí ha llegado el trabajo del día de hoy nos vamos a decirles que van a hablar de un tema muy interesante a que está la atención gracias gracias